Estimados colegas, bienvenidos a una semana más de aprendizaje. Yo soy Rafael Trucillos y esto es Planeamiento Estratégico. La semana pasada propusimos mejorar el proceso de registro de proveedores y ello nos permitía tener la información de estos socios estratégicos de negocios actualizada y en tiempo real. A raíz de ello llegaron algunas consultas la semana pasada. Una de ellas era si era necesario si el proveedor y el cliente deberían tener el mismo ERP. La respuesta es no. Tu proveedor puede tener SAP, puede tener PeopleSoft, puede tener Oracle y de repente tú puedes tener un ERP desarrollado en tu área de sistemas. No hay ningún problema. Lo importante acá es de que ambos se conecten a una plataforma electrónica. ¿Y cuál es esa plataforma electrónica que permite el intercambio de información en tiempo real? Internet. Eso es lo único que necesitamos. Para esta semana traemos una nueva propuesta de mejora y se titula Integración con el sistema comercial. ¿El sistema comercial de quién? Obviamente del proveedor. Para ello necesitamos que el proveedor y el cliente tengan un enlace a través de internet para poder intercambiar información en tiempo real. ¿Cómo funciona? De una manera muy sencilla. Punto número uno. La empresa cliente desea comprar un determinado producto y para ello va a hacer una solicitud de cotización. Esta solicitud de cotización se la va a enviar a varios proveedores. Estos proveedores, ¿qué es lo que tienen? Un sistema integrado de gestión también, ¿cuál fuere? Y por procedimiento, estos proveedores, ¿qué es lo que van a hacer? Van a cotizar. ¿Cuál es la diferencia entonces? Entonces, el proveedor siempre hará la cotización como siempre lo ha venido haciendo en realidad. Sin embargo, esa cotización que el proveedor está haciendo en este momento en su propio sistema comercial va a viajar en tiempo real y se guardará en tu ERP, en tu sistema de compras. Y de la misma manera, recibirás las cotizaciones de los dos, tres, cuatro o cinco proveedores a los cuales le hayas enviado esa solicitud de cotización. Para ello, como podrás darte cuenta, lo único que se necesita es una conexión a internet. El intercambio en tiempo real se hará por propia naturaleza. Y por lo tanto, optimizaremos el proceso de búsqueda de cotizaciones. Ya no vamos a llamar para hacer seguimiento. Ya no vamos a estar enviando correos electrónicos para recordarle al proveedor que nos envíe la cotización. En mi experiencia profesional, esos procesos de compra que nos demoraban aproximadamente tres días entre lo que buscábamos a los proveedores, cotizábamos, hacíamos el cuadro comparativo y tomábamos la decisión de compra, se lograron reducir a menos de una jornada laboral. Y el proceso más automatizado que vamos a encontrar es cuando nos llegan varias cotizaciones. En nuestro sistema de compras se formará de manera automática el cuadro comparativo y en función a las variables o pesos que tú le hayas dado para tomar la decisión de compra, el sistema arrojará cuál es el proveedor indicado. El sistema de compras se formará de manera automática el cuadro comparativo y tomará de manera automática el cuadro comparativo. El sistema de compras se formará de manera automática el cuadro comparativo. Recuerda, no siempre compramos por precio. Existen otras variables u otros factores muy importantes al momento de tomar una decisión, como por ejemplo, forma de pago. ¿Cómo es que lo vamos a pagar? ¿15, 30, 45, 60, 90 días? ¿Cómo será el tiempo de entrega? ¿Cuáles son las garantías del producto que estás recibiendo? Cada una de esas variables tendrá un peso y ese peso lo vas a colocar en tu cuadro comparativo y de esa manera seleccionaremos al mejor proveedor. Y de esa manera vamos con el segundo proceso automatizado. Ya tenemos a los proveedores y ya tenemos la integración en el sistema comercial. ¿Cómo van esas decisiones gerenciales? Yo soy Rafael Trucillos, esto es Planeamiento Estratégico y nos vemos la próxima semana. ¡Que les vaya de lo mejor! ¡Chao! ¡Que les vaya de lo mejor!